Mis amores, ¿cómo están? Muy bellos, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vlog y nos encontramos nuevamente en Santillana del Mar Pero ahora estamos de noche y esperando para documentarles la cabalgata de reyes que tanto me han pedido alguna que otra tomita de Santillana de noche que está súper bien alumbrada y nada, ahora están haciendo como un evento aquí en la Plaza Mayor que obviamente les dejaré algunas tomas y nada, hace un frío, estamos a 10 grados ahora mismo y saben que yo obviamente no estoy pero para nada acostumbrada al tema no traje guantes y ya me estoy congelando, quédense hasta el final del video, no sé cuál va a ser la duración del video pero lo importante es poder grabarles la cabalgata ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros 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 El ángel nos lo dijo muy claro Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Mesías El Salvador También nos dijo que encontraríamos al niño envuelto en pañales y acortado en un pesebre. Lo natural sería que estuviesen en el mesón, donde hay establos con pesebres, en los que come el ganado. Pero allí hemos estado y nos dijeron que un joven matrimonio había pasado pidiendo posada, pero no haber sitio para ellos, se marcharon. ¿No estarán en una de las cuevas de Belén que nosotros convertimos en establos para guardar el ganado? ¡Gracias! 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 ¿Caste en el momento en que el cerro no viene? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que sepan que los quiero mucho, que les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón y que nos vemos en el siguiente. Gracias.